What's up guys, hey bro chico, hay un otro video Pues este video se va a estar hablando de la troca De lo que le hemos metido a la troca Cuanto me costo Todo lo que le he metido El choro de todo Lo que le he metido, los rindes y todo Y como me vino Pero podemos comenzar con toda la troca Vamos a estar comenzando Con toda la troca La troca nos costo 95, 9500 dollars Pero no vino así Como esta ahorita Ahorita le vamos a estar poniendo un picture De como estaba Vamos a estar diciéndoles de como vino Pues vino con unos 22's así Los GMC replicas iguales Y luego vino con todo Lo original, el bumper ya lo trae Ya estaba todo painted great Traeba stock interior No traeba nada del sunroof Y el bumper Eso no lo trae Pues el bumper no vino con ese Ese es el 2016 Nomás hagan excuse el wind Porque está bien recio ahorita Pero pues estoy tratando lo mejor que pueda De hacer más loud mi voice Nomás para que oigan clear Pero pues es con lo que vino Vino con un 411 drop Vino con los 3-2 como les dije Vino con el bumper, los original Los original taillights No tenía la wing Ya había venido con estas tops Y luego pues a ratos Le vamos a estar haciendo otras Más grandes Y luego está poniendo los red Y también vino con este C-natch Es un C-natch Para que no tope Y luego Con los black de estos Ya vinieron los spikes Los spikes vinían black Pero pues nosotros los despintamos Y eran chrome abajo Y ya se match Pero pues con lo que vino Pues estaba Estaba bien O sea El price por lo que vino Todo la troca Estaba Estaba painted bien Nomás que un día Se vino un Thunder Store Y nos rastó todo esto Pero pues dije No, pues no tiene que ver Como que era listo el sunroof Y ya lo está todo despintado Acá también Y todo Pero pues así es Como está yendo ahorita Pues vamos a estar Explicándoles Lo Por lo que le hemos puesto Y cuánto Nos valió Todo Y también Si pueden Agarrar calculations Y lo ponen En los comments Para ver cuánto Me ha gastado Porque la verdad Ni sé Ni cuánto Me ha gastado Prices y todo No van a ser Los exact prices Pero pues más o menos Le voy a tratar De atinar A los A los prices Que si los compré Pues como les dije Vamos a empezar Con todo el frente El frente El hood Me salió 250 Con todos los plásticos Y todo Pero si miran En mis older videos Tenían unos Un dents Y unos Como unos pinholes Me salió Me salió 250 Y luego ya Pues ya Primer y todo Todo fix Me salió 350 Ya todo puesto O sea Ya todo el hood Y todo Ya pintado Y todo Me salió 350 Y el grill Me salió como 180 Pero no estoy sure La verdad Me salió como 180 Las luces La frente Me salieron A $100 Las compré El mismo day Que compré Las de atrás Los rines Me salieron $2,100 Los 4 rims Y luego me salieron Como $600 Las llantas $600 Como les dije No sé Los prices Viena viena Pero Hay más o menos Se dan una idea De los prices Pero puede ser Los rines Pues este es el interior Yo lo escogí red Los door panels Me salieron $175 Cada una Por cada una O por O por las $2 Algo así Y luego Pues este Yo nomás compré El vinyl Las hice wrap Como si ven No tan bien wrap Pero como quiera rato Las vamos a estar Re-wrapping again Y a lo mejor Estas también Las vamos a estar Re-wrapping Porque la verdad No me gustó tanto Como las dejaron Y me quito Como bubble up No van a pensar Que el interior Está perfect Porque no está perfect Miren Acá también Tiene sus defects Tiene un little defects Pero pues Pero pues Estaba bien El price Es que la verdad No sabía Como lo iba a hacer El señor Era su first time Haciendolos O Pues así me lo hizo Pero pues como quiera Rato No vamos a terminar Rapping Pero ahora Vamos a estar Haciendo esto La console La hicimos Para una De la 2016 Le pusimos Los old brackets A la de la 2016 Estos son Los seats Los original seats Nomás Este los hicimos Rap Red Me salió Como 450 Por la console Los seats Y luego Este lo hice Rap Yo también Como miren Miren Este yo lo hice Rap Pero eso está así Pero como les dije A lo mejor A lo mejor También lo vamos a estar Rewrapping Con S Y los del otro Lado igual Y ahora También vamos a estar Rewrapping Esta Con el dashboard Pero pues es lo que Me salió Todo el interior Como 450 Los panels 175 Por los dos O por cada uno Algo así Y el sunroof Me salió 850 Miren Aquí sale de atrás Si pueden ver Me salió 850 El señor Ya me lo hizo Rap Yo compré El suede separado Y luego El ya nomás Me lo puso Y este También lo vamos a estar Pintando black Pero pues así Me lo hizo Rap 850 Me lo hizo el agujero Le puso Las mangueras Para que no se le entre Algo para adentro Este es el Double click Nomás le haces Bueno así Nomás le dejas Picado Para que se cierre Y le picas Una Y dos Y se abren solo Mira Y es el Huebre Porque hay uno Que nomás viene Con un sillo Y lo puedes poner Con el sillo Pero pues yo dije Que se mira mejor Ese así Con Así huebre Y todo Pero pues lo que me salió Los prices Avísenle en los comments Que tanto Ese todo En la troca Que le voy a decir El price De todo Ya Aquí atrás Le pusimos La wing Este wing Lo salió 350 Ya con todos Los quarter pieces Estas taillights Me salieron Como 100 O 120 Algo así En Amazon No vinieron Tinted Yo las hice Tint O sea Me salieron Como 120 Porque Pues yo compré Spray can Y todo Para hacer Las tint Pero pues Son las dos Y compré La third brake También Me vino Con las lights Atrás Y este bumper La verdad Lo compré Cuando agarré La troca Eso no me acuerdo Tanto A lo mejor Como unos 250 Unos 350 Y me salió El bumper Este Pero pues Ahí está Todo Disculpen Si les hago Repeat Tantito Lo que le puse De los que Ya les dije Pero por lo que Vamos a estar poniendo En un future video Va a ser Va a ser El bumper El HG bumper El 2013 Y luego Ahorita También Vamos a estar Haciendo El motor Y todo Y Ahora Vamos a estar Poniendo Otros rims Todavía no sé Que rims Si pueden Dicen En los comentarios A cuáles rims Me recomiendan Para esta troca Que tiene Un 411 Drop Silk Cab 2008 Y También Vamos a estar Poniendo Los badges De un 4TEC Porque Están A 6.6 Y A 5.3 Y También Vamos a estar Poniendo Las Se me da Que son Las Las LTG Las LTG Que tienen Los Blinkers Así Un Little Triangle En los Dos lados Le vamos a estar Poniendo New Tapetes Se me da Que Vamos a estar Poniendo Vino De este A los Tapetes Que Me hagan Unos Custom Made A lo mejor Que digan Como Ever OTX O Algo También Vamos a estar Poniendo El Custom Cluster Con Red Lights Se me da Que Pues Un Little Tinks Que Le vamos a estar Poniendo Todavía Le falta La Troca La Carpet Esta Carpet Así Me vino Original Miren Como Ya está Toda Fea Pero Le vamos a estar Poniendo Una Black La Carpet Esto Todavía No sé Si Ponerlos Black Porque Estas Son Como Un Charcoal Grey No sé Si Ponerlos Black O Red Vamos a estar Wrapping Esto A rato También Le vamos a estar Haciendo El Monster Notch Como Les dije Las New Tubs La Doghouse Le vamos a estar Poniendo Todo Red La Titan Window Vamos a estar Haciendo Las Corner Pieces Que Le Faltan Aquí Le vamos a estar Pintando El Bumper Color Match Vamos a decirle Lo del Motor Wise Que Le voy a estar Poniendo Al Motor Pues Ya Son Como En Future Videos A Los Muffles Le vamos a estar Poniendo Los Cutouts Porque Ahorita Nomás Tiene Two Carbens X Pipe Y Así Viene Con Stock Headers Pero Pues Ahorita Le vamos a estar Diciendo Motor Wise Y Podemos Open El Coder Para Que Miren Lo Que Es El Motor Y Todo Miren Este Es El Motor Así Viene Origin Es Un 5.3 Stock Headers Tiene Los MSD Wired Pero Y Este Si Miraron En Los Last Videos Le pusimos Este Para Si Quieren Saber Cómo Se Lo Puse Miren Es El Spectre Y Pues Si Quieren Ver Lo Que Miren Catch Can Pero Por Mientras Se Miren Poniendo Este Acá Para Ya Prepararnos Para Las Tubs Porque Ahorita Raspa Si Miren Raspa Ahí Y Ahorita No Está Raspando Pero Ya Cuando Le Lo Que Vamos Estar Haciendo Es El Transmission Coolant Para Que No Se Caliente Y Vamos Estar Poniendo Las Long Tube Headers Como Les Dije Con Las Cutouts Y También Vamos Estar Poniendo Una Battery Más Grande Para Cuando Le Pongamos El Sound System Porque Con El System Si Me Quiero Ir Al Lago Le Quiero Poner Two Marine Speakers Y Two Atras Le Quiero Cuatro DS-18 Dos Sundown Y Cuatro Tweeters Quiero Para Que Oiga De Que Oiga Loud Que Me Oiga De Lejos Pero Lo Que Le Vamos Estar Poniendo Y Pues También Hace Rato Pero Vamos Estar Poniendo Lo Del Camp Y Todo Lo Que El Camp Kit Y Todo Vamos Estar Poniendo Como Stage 3 Camp Pero Por Eso Ya Hacen Future Videos Pero Pues Ahorita Ya Es Todo Lo Que Vamos Estar Poniendo Al Moto Y Pero Pues Así Es Como Va Quedando La Troca A A Me Me Gusta Como Va Quedando La Vamos Estar Poniendo Before And After Pictures Que Yo Le Tomado De Cuando La Agarre Y Como Va Ahorita Este Va Ser El Neno Del Video Pero Pues Díganme En Los Comments Que Que Cuanto Dinero Le Hemos Metido Porque No Ten Seguro La Verdad Cuanto Dinero Le Ha Metido A Esta Troca Y Pues También Hagan Stay Tuned Para Un Future Build A Moj A Rato Vamos A Haciendo Un Future Build O Algo So Hagan Subscribe Y Como Les Dije Avisenme En Los Comments Que Mas Le Ponemos Y Ahí Saben Que Cuanto Dinero Le Hamos Puesto A La Troca Pero Yo Digo Es Tantito Que Le Hamos Puesto Y Todavía Todavía Por Los Projek Acaban De De Meterle Dinero Pero Pues Vamos A Estar Metiendo Más Dinero Como Todos Le Meten Dinero A Sus Trocas Pero Sé Lo Que Le Vamos Estar Haciendo Y Pues Hagan Stay Tuned For Another Video This Is Cerviro TX And Subscribe To My Channel Like Comment Subscribe Follow My Instagram Follow My TikTok And Stay Tuned For Another Video And This Cerviro TX And I'm Out Si